Alpagu Khan estuvo a punto de perder su trono. Los planes de Balamir y Abgu avanzaban como él quería. Akis iba con Batuga. Pronto se revelará que Batuga es el legendario lobo de dos cabezas. Kaya Tejin se enamoró de Akis. Temur Tejin, por otro lado, tomó a todos en su contra debido a su amor por Tutkun. Tutkun, por otro lado, está en problemas. Tutkun ha sido envenenado. Creo que la pasión de alguna manera saldrá de esta situación. Batuga está al borde de un matrimonio no deseado. Akis está celoso de Batuga. Alpagu, por otro lado, se fue de viaje con Akis, Batuga y Kunata. Tutkun se ve obligado a casarse con Kaya Tejin. Parece que Kaya Tejin aparecerá como enemiga muy pronto. Parece que Balamir no podrá conseguir el trono que quiere. No me sorprendería si Batuga toma el trono. Al final del viaje de Alpagu, podemos ver a Batuga como el dueño del trono. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.